Hola que tal Hoy continuaremos con un nuevo capítulo de nuestro curso del Epic Essentials preparándonos para la certificación del Epic Essentials, ¿no? Bueno, en esta ocasión vamos a continuar, creería y espero, creería, no sé nuestro último video de nuestro curso, o de nuestro curso realmente no es nuestro temario de script Esto, bueno antes de continuar, pues vamos a ver, vamos a hacer un pequeño resumen, vemos que esto realmente tiene un gran peso, ¿cierto? Tiene un peso de 4 tiene un peso de 3, así que estos dos puntos para el examen prácticalo mucho no te quedes con lo que yo te estoy diciendo, consulta te invito a que consultes y pongas en práctica todos los conocimientos que te hemos enseñado realmente y adicional a eso pues, cabe resaltar que utilice la nube de Google créate una cuenta ahí ellos sean máquinas virtuales gratuitas lo mismo en Amazon, lo mismo en Azure te invito, créate las cuentas allí para que pues obviamente puedas montar tu laboratorio si ves que tu sistema operativo no está o tu máquina no está en capacidad de ejecutarla aprovecha realmente aprovecha todas esas herramientas en la nube que te dan acceso gratis a máquinas virtuales genúlinos para que pongas en práctica todo lo que estamos aprendiendo bueno entonces estamos viendo acá que tiene buen peso acá también tiene buen peso o sea, mira que estas estas que que tienen mayores pesos como te has dado cuenta están enfocadas mucho al batch script listo sin olvidar esta mira que esta pues si pesa harto mira que esta nada más pesa uno cual distribución escoger etcétera son temas que vamos a tocar más adelante que creería yo que son no los dos últimos topics o temas que se deben retratar si el 4 y el 5 mira ya estamos por terminar anímate para poderlo terminar bueno en el tema de la shell del script vimos que tenemos que llamar cual shell vamos a utilizar ya sea bin bash bin sh que fue lo que vimos acá en nuestro script es lo que vimos acá en nuestro script llamando que shell vamos a utilizar lo mismo aplica para cuando queramos script en python entonces indicamos donde está el ejecutable de python para utilizar el intérprete etcétera las variables pues hablamos como asignar unas variables no menciono algo muy importante hay que resaltar no está dentro del temario pero para que lo tengas en cuenta hay unas variables bool int o sea variables que están incrustadas dentro del mismo sistema y variables que yo declaro vale bueno vamos a mirar entonces recuerda que algunas esto algunas algunas variables cierto por ejemplo echo que están previamente definidas se escriben con un con un signo de dólar o peso al principio bueno acá solamente hostname uy acá no creo que no tengo hostname no no me está trayendo esa variable id tampoco tampoco está definida y user tampoco bueno vamos a mirar cuáles son las variables del entorno listo las variables del entorno normalmente son estas se ejecutan utilizando el comando set listo entonces acá son algunas de las variables que tiene mi entorno en ese momento mire tiene la variable bash bueno mira que todas las variables cae resaltar y es muy importante lo que voy a decir a continuación las variables del entorno del sistema se declaran en mayúsculas y las variables normales se declaran en minúsculas normalmente ya es obviamente cuestión de cada que mira que acá el hostname porque no me apareció nada porque el hostname está en mayúscula no bueno etcétera una cantidad de variables internas del sistema del del shell bueno bueno cantidad de cosas ahí unas variables etcétera bueno cierto ahí es el entorno como tal de nuestro sistema ahora hay unos argumentos nosotros también ya vimos en el video pasado como definimos un argumento le pasamos un argumento a un script que viene el script y viene el argumento en ese momento utilizamos nuestro nombre a continuación vamos a ver lo que son los loops for realmente no es muy complicado lo que vamos a ver acá es algo muy sencillo para que lo tengas en cuenta tenemos pues el comando echo que lo hemos utilizado para mostrar texto en pantalla y pues vamos a ver los diferentes estatus o las diferentes salidas que tiene nuestro script o un comando vale bueno entonces vamos a ver esta vez vamos a intentar utilizar un poco más de bing como tal ya no vamos a utilizar nano quiero utilizar un poco más bing para que te vayas acostumbrando realmente o vayas viendo como se utiliza realmente te invito también a utilizar bing utilizar bing nano y max que es otro editor de texto en consola hay mucha a nivel de desarrolladores de genu linux hay mucha pelea dicen no es que me gusta más i max porque xyz me gusta más bing por xyz porque tiene plugins etcétera otros como mi persona utilizamos más enfocados a nano otros utilizan ya ides externos bueno eso ya deja a quien como se sienta cómodo así que no te vayas a sentir mal si el amigo utiliza bing o el otro utiliza max y max o tú utilizas nano o utilizas get it o utilizas notepad no importa lo importante es que puedas ejecutar bien tu labor y como más cómodo te sientas bueno antes de continuar quiero mostrarte acá un tema a nosotros publicidad pagada acá hay una cantidad de cursos gratuitos entre los cuales puedes encontrar el curso de genu linux con devian es un curso relativamente antiguo pero que sigue siendo vigente es un curso hace como 8 años que fue el primer curso que yo lancé completamente gratis si nos sigues desde hace rato sabrás o nos conociste realmente fue por este curso hay otros cursos como el de enfocarnos a linux listo el de linux de usuario final este curso es completamente también gratuito para tu mamá una secretaria una administrativa alguien alguien que no tenga conocimientos en linux realmente si llegaste acá a tomar el curso del epic essentials y no tienes conocimientos en linux te recomiendo iniciar con este vale que realmente acá no utilizamos consola para nada en este curso del curso de genu linux de usuario final no utilizamos consola para nada bueno y si quieres certificar tus tus conocimientos bueno acá hay unos cursos de pago que son estos de acá que son estos mismos que vas a encontrar en Udemy ya son los cursos un poco más profundizan un poco más que este este no profundiza tanto aunque son como 15 horas acá en estos cursos principalmente este professional engloba lo que es este engloba lo que es este y engloba lo que es este pues obviamente la idea es que yo vaya actualizando los cursos de acuerdo al servicio y obviamente este pues al englobar todos pues se va a actualizar actualiza cuando se actualiza este también se actualiza este cuando se actualiza este se actualiza este cuando se actualiza este también se actualiza este entonces para que lo tengas en cuenta solamente te quería mencionar esto y pues obviamente si estás interesado esto solamente aplica para Bogotá Colombia o para Colombia las personas que se pueden transferir a Bogotá son los vouchers del vamos a hacer esto porque es que acá me cargan todos los videos de YouTube entonces se pone lento o sea cambiarlo y es lo mismo acá me cargan los videos de YouTube este es un super corto es un video de como tres horas mira solamente es de tres horas si no tienes conocimientos en el uno pues te invito realmente a que lo tomes ¿no? bueno acá vamos a cerrar esto y pues obviamente el voucher el voucher es exámenes acá no hacemos que el curso nada 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 acá esperamos que el curso lo seas autodidacte lo tomes y cuando vayas a presentar ir a presentar el examen del epicentia o el que tú quieras esto vayas y pagues solamente el curso no como los otros institutos que te cobran el curso y adicionales o sea tienes que tomar el curso para hacerte el examen no acá ve a hacer examen con conciencia si sabes tómalo y si no pues sabes que vas a perder uy oprimir el P12 sin querer listo para que lo tengas en cuenta acá están los valores realmente están esto aunque están en el mercado creo que aumentaron un poco el valor pero bueno no importa listo ahora si cerramos esto acá vamos ahora si a continuar con esto hay diferentes salidas de comandos listo o sea un resultado de un comando se define como una salida ok las salidas son errores o en su efecto una salida normal recuerda que en Geniolino está el Standard Input y el Standard Error recuerda que el Standard bueno Standard Output que cuál es el Standard Output el código el Standard Output el 0 cierto el Standard Output es el 0 el Standard Input es el 1 y el Standard Error es el 2 ya listo entonces sabiendo esto cada vez que nosotros ejecutamos un comando y el comando se ejecuta bien ¿qué significa esto? que se me muestra en pantalla pero si el comando se me ejecuta mal como el Standard Error también en la pantalla pues también se muestra en pantalla pero el código de la salida de la salida es distinto por ejemplo si yo hago esto ahí me ejecuto bien el comando hay un error no hay ningún error ¿cierto? en ningún momento ves un error allí que se plasma digo que esto ya lo cierro error si este lo cierro ok ahora sí entonces esta salida que nosotros tenemos en este preciso momento es una salida estándar una salida sin errores una salida sin problemas entonces ¿qué debemos de hacer nosotros? obviamente indicarle al sistema que me muestre muéstrame cuál fue la salida del anterior comando ¿vale? si nosotros utilizamos por ejemplo echo mira una variable esto es una variable bootint o sea que está dentro de la misma shell mira que me muestra un cero pero si yo por el por en contra por así decirlo le digo un ls frank que me liste frank hay un error mira ls no se puede acceder a frank no existe pichero directorio si yo hago lo mismo ¿qué pasa? mira me muestra que hubo un error entonces por eso me muestra este código completamente distinto ¿vale? recuerda que es un número 2 eso entonces es por eso que nosotros en nuestro script cuando lo ejecutamos yo acá al final digo que se ejecutó adecuadamente si todo esto resultó o sea todo esto una validación hago un exit set o sea no le informa al sistema que hubo un error si por el contrario dentro de mis validaciones o sea dentro de mi lógica de programación le digo no acá hay un error pues ¿qué pasa? pues solamente yo acá le digo un exit 1 ¿con qué finalidad? un exit 2 ¿con qué finalidad? pues para que le diga hay un error ¿listo? hay un error en el sistema o un error en la ejecución del script ¿listo? eso es más que todo para hacer validación del funcionamiento del script o de lo que yo estoy haciendo a nivel del lenguaje de programación ¿listo? bueno en el video pasado te estaba mencionando argumentos ¿por qué te estoy mencionando nuevamente los argumentos? digo Frank pero eso ya lo pasamos otra vez argumentos ¿qué es esa cosa? sí ¿por qué? porque vamos a utilizar un argumento para ver el funcionamiento del ciclo for ¿listo? bueno entonces tenemos un script en este momento vamos a crear otro nano script 3.sh recuerda tengo que llamar la shell que voy a utilizar en este momento vamos a utilizar sh vamos a utilizar bash vamos a utilizar sh listo entonces vamos a hacer acá hola 1 2 3 4 digamos que vamos a pasar 4 argumentos vamos a encerrarlo entre comillas normales ya nada más del mundo digo echo digo venga por favor muéstrame cuánto argumento estamos pasando vamos a punto y coma para que diga después del anterior comando ejecute el siguiente comando lo puedo haber colocado también abajo pero quise colocarlo al lado ¿cierto? entonces acá ya estamos empezando a utilizar variables bool int que está en nuestro sistema ¿listo? ok vamos a mirar acá un segundo y vamos a colocar también esta otra y le vamos a dar un ex 0 y le vamos a ejecutarlo recuerda que tengo que cambiar los permisos se ha echemos más x tengo que decirle pues obviamente que ejecute vamos a ver que cambie para que ejecute tendría que cambiar el color ¿listo? pues el tema del color no es mucho porque algunas consolas no vas a tener colores ¿no? en ese momento y bueno ¿cómo le coloco colores a la consola? mira si ves dice color auto y ya eso es todo así yo ejecuto el comando yo puedo ejecutar ese comando y me muestra también lo mismo ¿listo? eso es nada más bueno continuamos hoy vamos a ejecutar el script 3 y vamos a pasarle frank un argumento espacio arbey segundo argumento listo entonces el primero la primera línea teniendo en cuenta la primera línea ¿cómo llaman el script? script 3 mira la primera línea bueno la primera línea el primer mensaje es esto los cuatro argumentos ¿cierto? la tercera línea mira que me está mostrando la cantidad ¿si ves? y la última me está mostrando el eco de todos los argumentos ¿listo? todos los argumentos me lo muestra si yo le paso un cuarto argumento mira que acá no me lo está mostrando ¿por qué? porque no le estoy diciendo acá que me lo muestre mira que llega hasta el número 4 o sea hasta acá ¿cierto? este quinto no me lo está mostrando acá me muestra así efectivamente que le pasamos 5 argumentos y el final me dice míralo acá lo tienes todos los argumentos en uno solo ¿listo? en una sola línea bueno hasta acá súper sencillo no hay nada del otro mundo no hay por qué quejarse ahora vamos a configurar nuestro script vamos a empezar a jugar con nuestro script ahora listo a mí no me interesa esto es solamente como para demostrarte listo script ok echo script con argumentos y look for ¿listo? bueno ahora hago una validación va a hacer una validación ¿cómo es que hace la validación? vamos a hacer un if y vamos a decir que si la totalización es mayor que cero entonces o sea si los argumentos son mayores que cero entonces haga lo siguiente echo y acá lo va a decir no sé esto puedo llamarlos a todos y ya puedo decir si no echo ingrese un argumento por favor y la damos así ¿listo? entonces acá le colocamos un fi acá le colocamos un etsy exit 2 acá vamos a pasar este si cero acá le colocamos acá porque se ejecutó bien pero bueno al final le quedó lo mismo pero bueno listo ahí ya tenemos hacemos una validación vamos a ejecutar nuevamente nuestro script para ver cómo nos va script 3 ingrese un argumento por favor si ves ahí me están manejando entonces digo echo ¿cuál fue la última salida del comando? un 2 hubo un error ¿cierto? ahora ingresemos un argumento ahora sí me ejecutó ahora hacemos un echo y vamos a ver cómo se ejecutó el script o sea ¿género error? no no generó error el script ¿sí ves? bueno sigamos vamos a ver nuevamente nada no vamos a ingresar nuevamente a nuestro script y ahora vamos a hacer un bucle for ¿cuál es mi idea acá? ahora yo tengo que indicarle el bucle for ¿cierto? tengo que decir acá entonces va a escribir un echo este es el listado no sé el listado de cualquier cosa ¿no? y el bucle for va a ser for va a colocar la variable que ya me he listado y esa variable va a tomar ¿cierto? va a tomar el valor de todos los argumentos que yo le pase entonces for variable ¿cierto? tome y asocie esta variable en un array ¿listo? el contenido de los diferentes argumentos ¿ahora qué le digo yo? ahora ejecútelo coja y muéstrame en pantalla no sé se me ocurre item se me ocurre item y voy a llamar la variable ¿cuál es la variable? listado ¿cierto? y ya eso es todo ¿cómo termino el for? con un don ya terminé ¿cierto? ¿listo? ¿qué pasa? en este preciso momento al ejecutar yo tengo que indicarle obviamente el listado de argumentos cuál va a ser ese listado de argumentos entonces acá le digo .vac.slash.script 3.sh voy a colocar acá servidor memoria procesador cpu esto disco smartphone se me ocurrió smartphone porque tengo un smartphone acá al frente micrófono lo mismo porque tengo un micrófono acá al frente cámara le damos así mira que o lo que varios varios argumentos vamos al enter y listo mira que el bucle for cogió asignó el primer valor segundo valor tercer valor y así sucesivamente ¿vale? mira que es muy interesante el hecho ah y vamos a vamos a mostrar también que cantidad de argumentos le pasamos ¿no? entonces este es el listado esto vamos a colocar en total son ítems vamos a hacerlo así vamos a ver cómo me va en total son 7 ítems mira lo que están y obviamente mira un listado nosotros pues poco a poco le podemos ir colocando más cosas más bonitas vamos a ver si este eco creo que era con e es con e y creo que es backslash t no está de mal darle un vistazo al manual de eco me dice que el backslash t es horizontal tab me debería funcionar el horizontal tab no me tendría que por qué generar un problema vertical tab vamos a ver si de pronto me genera un tabulador porque quiero que me separe eso ¿vale? de un espacio entonces vamos a volver a ejecutar ahora sí si ves ahora sí me funcionó entonces ahí lo que estamos haciendo es organizarlo como que un tabulador para que me lo muestre una columna un poco más separado más organizado es más quiero que me muestre acá también un espacio mira que esto ya son temas de forma de bonito nada más listo entonces acá la va a colocar backslash n esto sobra acá uy mira que acá tuvo un error ¿por qué? porque me estaba generando un for entonces voy a colocarle acá solamente echo backslash n backslash n significa newline ¿listo? listo ahí está mira que ahora ya no está funcionando adecuadamente nuestro script con un bucle for ¿vale? vamos a hacer un experimento vamos a ver cuánto va el tiempo sí creo que me va a alcanzar un pequeño experimento vamos a nano eh archivo eh disco eh no sé esto ssd hh esto procesador ram servidor alewan portátil desktop digamoslo así nos coloquemos otra pantalla teclado ahora vamos a hacer tan tan script 3 vamos a ver si me funciono si no lo dejamos hasta ahí eh y ¿cómo se llama el archivo? archivo en minúscula creo que era ok mira me dice que script con argumentos for ingrese el argumento realmente no me tomo ese listado que le coloque en ese archivo eh sí ahí está bien no sé por qué realmente no me lo está tomando como un argumento eh y esto vamos a ver si se lo puedo pasar al script 3 vamos a ver qué pasa si el script 3 se lo paso así no tampoco me lo tomo bueno bueno quería inventar algo acá en ese preciso momento no me sirvió el invento pero bueno no importa listo entonces como te das cuenta esto es una pequeña introducción a programación de batch script esto es lo mismo batch script o scripts de batch o scripts de shells etcétera todo esto es un lenguaje propio ¿listo? ¿qué significa esto? que así como hay un libro un manual de 500 páginas casi 800 páginas de php hay uno de 600 páginas de solo python de sysadmin hay otros de xyz para solamente aprender un lenguaje de programación lo mismo pasa con batch en batch hay un libro dedicado a programación en batch esto es supremamente fácil realmente acá espero que con este script o esos scripts te sirvan como introducción para que genere los scripts de backups realmente nosotros como sysadmin hacemos varios scripts pero el más representativo de todos los scripts que se crean es el de respaldo es el primer script que nosotros creamos siempre el de respaldo es el script que se crea sacar la base de datos subirla arrancala para otro lado copiar el archivo de backup para otro lado etcétera eso es lo que nosotros hacemos normalmente ya hay otros scripts que se encargan de que disponibilidad de mantener haciéndole ping a un servidor y que hacer cierta activa es para xyz ya es ideas que tú te puedes llegar a dar ¿listo? bueno ya con este tema ya hemos terminado lo que es el tercer temario vamos a ver quiero confirmar nuevamente permíteme un minuto voy a buscar acá el epic essentials creo que es esta no voy a conocer cuál fue la que le di click ahorita a cuál de las dos fue que le di click vamos a ver cuál es nuestro siguiente tema vamos a ver cuál es nuestro siguiente objetivo a dónde la vamos a pegar bueno nuestro siguiente objetivo después de haber terminado todo esto empezamos empezamos un nuevo tema y empezamos con un tema súper sencillo es que conociendo los mayores sistemas operativos y linux distribuciones esto ya es otro tema completamente súper sencillo espero que lo sepas pero realmente lo vamos a tocar así que si te gustó el video dale me gusta suscríbete a nuestro canal que es la forma que nos apoyas a seguir realizando ese tipo de videos vale así que nos vemos en el siguiente video vamos a ver